Todos hemos seguido de cerca el embarazo de Aislinn Derbez, y es que la hija de Eugenio Derbez, ha conquistado los corazones de la audiencia con todas las fotos de su embarazo que ha compartido en su cuenta de Instagram. Fue a través de este mismo medio, pero en la sección Stories, que su pareja, el actor Mauricio Ochtman, confirmó que el domingo él y Aislinn Derbez se convirtieron en padres de una niña. En la historia se lee lo siguiente. Nació ayer, gracias a Aislinn Derbez por esta bebé hermosa. Estamos muy felices. Las reacciones de los admiradores fueron inmediatas, ya que el embarazo de la pareja fue muy seguido por sus fans. Sin duda alguna, todos ellos estaban al pendiente del nacimiento de la primera nieta del famoso comediante, Eugenio Derbez, por lo que hace unos días se desató el rumor de su nacimiento. Y bueno, ahora es una realidad punto hasta el momento, la pareja solo mostró las huellas dactilares de los pies de la bebé, y no dio a conocer su peso ni talla, tampoco como luce de recién nacida, por lo que se espera que en los próximos días muestren su foto y los detalles de su nacimiento. Asimiso esperamos conocer pronto el rostro de la primogénita de la pareja de Ala Mala. ¡Gracias!